Estás a punto de escuchar Conectados. Reflexiones, historias, entrevistas y tips que te ayudarán a conectar contigo y todo lo que te rodea. Sube el volumen, que vamos al día. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conectados, el podcast oficial de Brooklyn Fit Boxing, donde trataremos temas de interés relacionados con la salud y el deporte. Yo soy Cristina, estoy aquí con Vir, hola. Hola, ¿qué tal? Y hoy tenemos un invitado que nos va a contar todo, le vamos a sacar toda la información sobre el método Wim Hof, el método de los baños fríos. Hola Felipe, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantada de tenerte aquí. El placer es mío. Eres instructor certificado del método Wim Hof. Así es. Si te parece, vamos a empezar un poco por aquí para que nos cuentes a nosotras y a los oyentes en qué consiste el método y quién es este señor. Perfecto, empecemos por ahí. Pues Wim es un holandés que a lo largo de los años ha venido estudiando diferentes modalidades de respiración y exposición al frío. Y hoy acuñó el término del método Wim Hof, que no es más que la suma de tres pilares fundamentales. Es respiración consciente, exposición al frío y el poder de la mente. Aunque como yo siempre digo, el poder de la mente realmente es la base de los otros dos. No es algo nuevo, ¿no? Porque está ahora como súper de moda, parece que han inventado algo totalmente nuevo, pero se lleva usando, se puede decir, en la humanidad desde hace tiempo, ¿verdad? Pues bueno, diferentes modalidades de respiración son la base de prácticas milenarias, ¿cierto? Son la base del yoga, son la base de la meditación y la exposición al frío también. De hecho, en diferentes culturas se utiliza para diferentes cosas. Digamos que Wim lo ha occidentalizado y modernizado de alguna forma y hoy es verdad que tiene este componente como de tendencia, pero sí son prácticas antiguas. Porque es que además yo lo sigo viendo muchas veces en el arranque del año, nos ponen las imágenes de gente de los países nórdicos que se bañan, se supone que, bueno, no sé, las saunas también alternan calor y frío. O sea, que es algo que todavía ahora se hace. Todavía se hace. Incluso hay países nórdicos, como dices, que todavía utilizan la técnica de dejar los bebés afuera en el frío para que fortalezcan su sistema inmune. Entonces, la relación con el frío sí viene desde siempre. Bueno, y también en España te vas a Benidorm en diciembre y no es el mismo contraste, pero sí que es verdad que mucha gente, sobre todo mayor, tiene ese, no sé, ritual, vamos a llamarlo, de bañarse súper temprano para coger los beneficios de ese agua helada. Sí, totalmente. ¿Cómo llegó esta técnica a tu vida? Bueno, esa es una historia. Digamos que yo soy bastante curioso, bastante curioso y me gusta probar diferentes cosas, diferentes técnicas, muchas veces impulsado desde la curiosidad, sencillamente. Esto en particular fue porque quería probar... Me encontré con un documental de Wim Hof donde mostraban diferentes hazañas que él estaba haciendo en el hielo y yo quería probar esto, probar qué era, ¿no? Para mi sorpresa, cuando llegué ese día al taller de Wim Hof, resulta que había un componente de respiración bastante fuerte que yo no me esperaba. Yo pensé que iba algo de exposición al frío, pensé que iba algo del reto del frío y lo que viví ese día fue completamente distinto porque fue un tema más desde el sentir, más desde conectar con el cuerpo. No tanto desde el ego, a ver cuánto tiempo duro en el hielo, sino más de respirar y ver qué pasa, qué pasa en el cuerpo y cómo lo vivo. Para mí fue una experiencia impresionante, fue una experiencia nueva, fue una experiencia que no me esperaba y desde ese día empecé a explorar más diferentes técnicas de respiración. Y bueno, a lo largo del tiempo me fui metiendo más en el cuento, en la historia, estudiándolo, hasta una sesión en particular donde decidí a ser mi instructor del método más que todo por entender qué había pasado en mí que por dar clases. Y el qué había pasado en mí, le doy un poquito de contexto a eso. Yo crecí con tartamudez bastante severa y en esta sesión de respiración lo que experimenté fue fluidez total, fluidez que no conocía y que no había experimentado nunca. Entonces desde ese día dije, ok, aquí pasa algo, la respiración es potente. Entonces, ¿qué pasó en mi cuerpo? ¿Qué pasó en mi cerebro? ¿Y qué pasó? Y desde ese día empecé a estudiarlo un poco más y más y más hasta que poco a poco, acá estoy. O sea que fue un antes y un después total. Sí, total, totalmente, totalmente. Eres un believer en el método, o sea, te han conquistado desde la experiencia, desde lo más profundo. Sí, sí, bueno, fue algo que no me esperaba para nada. Y ya una vez siendo practicante del tema, empecé a ver beneficios en otras cosas que no me esperaba. He hecho deporte desde siempre y de repente empecé a encontrar beneficios en el rendimiento físico, cambiando únicamente la respiración. Y es algo curioso porque evidentemente la respiración está muy vinculada con el deporte y sin embargo los deportistas rara vez nos enseñan cómo respirar bien. Entonces, por ese lado empecé a ver beneficios en mi calidad de sueño, en fin, en diferentes áreas. Retomando el tema del método Wim Hof, más tendiendo al baño frío, pues claro, habrá gente que diga, pero yo qué necesidad tengo de meterme en un tanque lleno de hielo. Si tengo agua corriente en casa, calientita, no entiendo qué beneficios voy a sacar yo de esta experiencia. Entonces, empezando por la parte más de beneficios físicos, ¿qué te aporta meterte en agua helada? Bueno, cuando tú entras en agua fría o congelada realmente, estás teniendo diferentes efectos en el cuerpo. Uno de esos es que tienes como un chute de dopamina. Tu nivel de dopamina en el cuerpo sube hasta un 250%. Tienes efectos antiinflamatorios en el cuerpo. Por eso la sensación de bienestar es total cuando sales de ahí. Y cuando comienzas el día, particularmente al inicio del día, haciendo algo que no quieres, haciendo algo que sabes que es difícil, también tiene un componente mental donde sabes que puedes hacer lo que sea. Porque ya iniciaste el día haciendo algo duro. Entonces, pues tanto beneficios físicos como a nivel de mente son impresionantes. Y creo que está bastante ligado también con el sistema inmune, ¿verdad? Además, además. Se ha encontrado también que haciendo esta práctica incrementas el contenido de glóbulos blancos. Con lo cual, no solamente tienes el efecto antiinflamatorio en el cuerpo, sino que también tienes un fortalecimiento. Yo creo que por donde va, por ejemplo, lo que nos comentabas antes de los bebés. En países que hace mucho frío que les sacan fuera y piensan que es que así hacen que el bebé se ponga menos mal o menos enfermo. O los baños estos en aguas frías a principio de año que se hace porque piensan, bueno, entonces esto me va a proteger de todos los gripazos y catarros el resto del año, ¿verdad? Claro, es que ¿qué pasa? Nosotros tenemos una asociación del estrés como si fuera algo malo. Pero el estrés no necesariamente es malo. El estrés de someter a tu cuerpo a estrés, no el estrés... Pues el estrés crónico en el que estamos acostumbrados a vivir sostenido en el tiempo, sí es malo porque va depletando tu cuerpo de recursos. Pero el estrés agudo donde tú haces algo de forma como una intervención específica y sales de ahí, es bueno. Porque cuando el cuerpo siente ese nivel de estrés, lo que hace es que se fortalece. Y luego ya sales y vuelves al sitio en el que estabas antes, pero el cuerpo se queda con ese efecto positivo. Como un aprendizaje, vaya, ¿no? Claro, es lo mismo que uno hace cuando hace ayunos, ¿cierto? El ayuno es un estrés metabólico fuerte, pero es intermitente. El ejercicio físico es un estrés fuerte también, cardiovascular. Entonces se fortalece, pero sales de ahí. Eso es exactamente igual. He leído en algunas de tus publicaciones que últimamente los humanos estamos domesticados. Sí. Y me hizo gracia. Entonces, cuéntanos a qué te refieres. Pues yo siento que el humano de hoy no es el mismo del de antes. Ahora hemos construido un entorno totalmente cómodo y salirnos de esa comodidad como que nos cuesta, ¿no? Y es como si uno piensa en los perros domésticos de hoy. No son lo mismo que eran los lobos. Y de ahí viene, ¿cierto? Pero estando domesticados nosotros también, siento yo. Entonces siempre estamos muy a gustito, a 20 y algo grados. Siempre tenemos comida disponible en el refrigerador todo el día, todos los días. Como que no nos molestamos un poquito. Y a veces es bueno. A veces es bueno precisamente para eso, para que el cuerpo sienta ese shock y responda ante eso fortaleciéndose. Entonces por eso un poquito de calor es bueno, un poquito de frío es bueno. O sea, que este método un poco nos hace salirnos de nuestra zona de confort. Bastante. Un poquito no. Sí, bastante. Y a nivel mental, porque estos retos, ¿cómo nos afectan? ¿Cómo nos hacen crecer mentalmente? El tener la suficiente voluntad de decir, me meto en este agua que no quiero estar. Pues hay dos cosas. Yo siento que, por un lado, el hecho de tú tomar la decisión de hacer algo que no quieres, ya de por sí te demuestra que sí puedes, ¿cierto? Y eso aplica para todo. Y por otro lado, una vez estás ahí, es una herramienta para enseñarle a tu cuerpo a cómo vivirlo de una forma distinta. No tanto desde aguantar, sino desde soltar. Soltar. Y eso ayuda a que resignifiques el estrés. Porque muchas veces cuando estamos en una situación estresante, lo que hacemos es luchar contra ella. Luchar, luchar, tensionarnos, ¿cierto? Y es lo que pasa en el hielo. Tan pronto uno entra, se tensiona completamente. Pero si aprendemos y le enseñamos al cuerpo a soltar, a relajarse, a respirar, bajar los hombros, regular su sistema, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es enseñándole al cuerpo a resignificar el estrés. Y eso es una práctica transferible luego a estrés del día a día. O lo que llamo los baños de hielo metafóricos. Y, por ejemplo, ¿qué recomendarías? Yo que no he practicado este método nunca, ¿que me lanzas a la piscina de meterme directamente en el hielo? O primero decir, venga, pues, empieza por unos baños en casa fríos para que el cuerpo se vaya acostumbrando directamente a meterme en el hielo. Yo diría poco a poco, mejor. Yo diría poco a poco, si eres de las que estás acostumbrada a tomar duchas calentitas, pues, entonces, mejor sigue con eso, pero acabas frío, poco a poco. Luego le sumas más tiempo, eventualmente ya harás la ducha completa fría y ya después el hielo será un pasito más. Yo creo que poco a poco es más fácil. Pero es curioso cómo funciona la mente, porque lo comentaba contigo cuando hicimos la primera llamada, que a mí me habían recomendado un poco someterme a estos retos de metete en la ducha fría. Y te das cuenta cómo tu cerebro es que se opone de, no, pero qué haces, pero cómo te vas a meter en ese agua. Y dices, estoy en mi casa, es mi baño, tengo las toallas ahí, ¿qué me va a pasar? Es que no me va a pasar nada. Y aún así tu cerebro es como que está todo el rato como bloqueándote de no entrar ahí. Entonces es muy curioso cómo al final te das cuenta de que puedes relativizar cualquier cosa cogiéndote ese momento de lo hago y punto, ¿no? 100% de acuerdo, pero es que eso es clave porque esa misma relativización es lo que te ayuda a que si ya hiciste esto a primera hora del día, el resto del día va a ser fácil. Entonces no solamente físicamente sales de ahí cargada de endorfinas, cargada de las hormonas de la felicidad, sino que mentalmente además sabes que ya hice esto, el resto que se venga en el día, bienvenido. He visto que también lo hacéis con niños. Sí, lo estamos haciendo con niños, pero no es necesariamente el método Wim Hof, aquí hacemos variaciones importantes. Pero sí utilizamos la respiración consciente y jugamos un poco con hielo y con frío para eso, para que ellos también desde pequeños entiendan, uno, el superpoder que es la respiración y se conecten con ella como una función que les va a servir para la vida, y dos, jugar un poquito con hielo también con frío por lo mismo, para que empiecen a relacionarse con esto y darse cuenta que el poder que tienen dentro en la decisión de hacer cosas que al comienzo les parecía que no. Entonces sí, con niños me parece potentísimo. Además, es que ellos están como muy preparados y predispuestos a eso. O sea, yo me doy cuenta, mis hijas es como el mar, y se tiran y no piensan si está frío, si no está frío, y tú empiezas a decir, ostras, no, pero es que hace frío, es que hace viento, es que tú tienes esa reticencia, ellos van de cabeza, es que les da igual. Es impresionante, cuando empezamos a hacer esto con niños era, inicialmente era solo por la respiración, ¿cierto? Porque es una herramienta de regulación, autorregulación y autoconocimiento, entonces me parecía importantísimo. Pero luego empezamos a jugar con el hielo también, y es impresionante lo que tú dices, o sea, el que llega con paradigmas previos es uno, ellos llegan al hielo como un juego, y es un juego, la vida es un juego para ellos, entonces se lo gozan y lo disfrutan diez veces más que uno. Como decíamos al principio, hay un boom del método Wim Hof, pero hay mucha gente que está sin certificar. ¿Qué recomendarías? Pues bueno, ya que lo mencionas, mira, yo he visto una cantidad de malas prácticas en redes, impresionante, impresionante, porque es eso, está de moda, y ahora yo veo que le ponen hielo a todo, entonces hay un retiro de yoga y hagamos hielo, hay un retiro de tal cosa, hielo, y siempre hielo. Pero hay un proceso detrás, y hay maneras de hacer el hielo bien hechas, y hay maneras de hacer el hielo mal hechas. Uno de los pasos para certificarte como instructor del método Wim Hof es tener una certificación también en primeros auxilios, porque estás poniendo el cuerpo en condiciones extremas. También hay una preparación previa, no es sencillamente entrar en el hielo y ya. Hay una preparación previa para llevar al cuerpo a que entre en ese estrés tan fuerte, porque el hielo es un estresor como ninguno, a que entre ahí preparado. Entonces la recomendación es siempre asegurarse de hacer eso con un instructor certificado, alguien que haya pasado por el proceso de entrenamiento y sepa qué hacer, cómo hacerlo, y si algo sale mal, también cómo responder. ¿Y hay algún tipo de personas que dirías tú que no puede practicar este método? Sí, como contraindicaciones ante el método están personas embarazadas, personas con hipertensión alta, pues con hipertensión medicada, personas con esquizofrenia, e incluso hay unas recomendaciones cuando hay glaucoma o cuando hay estrés postraumático muy fuerte para hacer modificaciones en la práctica. Recomendamos a cualquiera que esté viendo o escuchando el podcast y que quiere probar que visite las redes de Felipe, Respira con Felipe, porque se ven muchísimos ejemplos de talleres que haces, hablas del método, también de la respiración, y también entrar ahí, navegar y ver un poco todo el contenido que hay, te ayuda también a descubrirlo y la verdad es que entran ganas de probar. Yo aviso que una vez que entras ya. He visto también que quizá el baño frío no es lo más recomendable en algunos momentos, por ejemplo, justo después de entrenar, en plan me doy la paliza tal, o incluso nosotros, haces una sesión de fitboxing, estás sudando, acabas de darlo todo y meterte en el agua fría quizá no es lo mejor, ¿verdad? Para tus músculos. Pues depende, depende de lo que buscas. Siempre conectando con cuál es la intención, cuál es la intención que buscas con la práctica. En este caso, si lo que buscas es hipertrofiar, ya has estado en el gimnasio, has estado entrenando, has estado dándole duro a tu cuerpo buscando una hipertrofia muscular, el cuerpo necesita ese proceso inflamatorio para fortalecerse. Entonces, en ese caso, mejor no. En ese caso, mejor hacerlo antes o hacerlo seis horas después. E incluso hay un estudio muy interesante que salió hace un par de años donde muestran un incremento en testosterona bastante alto haciendo baños de hielo antes de hacer ejercicio de peso pesado, lo cual es interesantísimo. Si lo que buscas es recuperación muscular, está bien si lo haces inmediatamente después porque no estás buscando la inflamación, todo lo contrario, la recuperación. Entonces, en ese caso sí. Fenomenal. ¿Disminuyen las agujetas entonces? Totalmente. Entonces me lo voy a pensar, ¿eh? Me lo voy a pensar. Totalmente. Buen títico. Te deja como nuevo. Entonces, una duchita fría después de entrenar, lo mejor lo puedes hacer, ¿no? Y hay alguna hora del día que sea mejor, por ejemplo, ya independientemente del entrenamiento, si es por la mañana o por la noche. Bueno, has dicho tú que empezar el día enfrentándonos a eso como que te hace tener un mejor día. Pero respecto a los beneficios que hemos hablado, ¿hay un mejor momento, una mejor hora para poder hacerlo? Sí, yo siempre lo recomiendo por la mañana. Hacerlo en la noche, lo que pasa con el cuerpo cuando tú te pones en agua fría, es que él busca compensar incrementando el metabolismo. Entonces, generando calor. Y en la noche tú quieres lo contrario, que la temperatura del cuerpo baje. Entonces, hacerlo en la noche puede afectarte el sueño posiblemente. Entonces, es mucho mejor hacerlo en el día. Claro, porque te activas, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos hablado de los cursos que das. ¿En qué consisten? Porque nos hablabas de toda la preparación antes de llegar al momento, culmen, no sé, de meterte en el hielo. ¿En qué consisten esos cursos? Bueno, cuando hacemos un taller del método de Wim Hof, suelen ser talleres de 7, 8 horas, en donde cubrimos diferentes cosas. Por un lado, cubrimos todo lo relacionado con la respiración funcional. Para mí esa parte es un bloque importantísimo. Porque no es sencillamente llegar ese día a hiperventilar. Y ya, estamos aquí haciendo la respiración de Wim Hof, que es bastante intensa. Sino antes dar un contexto previo de qué es respirar bien, ¿no? O respirar funcionalmente. Y con qué intención estoy haciendo ciertos ejercicios de respiración. Entonces, hay un bloque importante que es ese, respiración funcional. Luego pasamos a la respiración del método Wim Hof, con toda la explicación teórica previa. Y es un taller bastante experiencial, bastante práctico. Entonces, hacemos una sesión de respiración profunda del método Wim Hof, que es mi parte favorita, de lejos. Y todo eso prepara tu cuerpo y tu mente para cuando lleguemos a la parte del frío, que incluye también el componente teórico, que puedas abordar el baño de hielo mucho más fácil. Y efectivamente, la gente llega usualmente al taller con un poquito de prevención, no queriendo meterse al hielo. Mira, yo hago el taller entero, pero el hielo me lo pienso. Como que yo no voy a durar dos minutos ahí, mejor duro cinco segundos. Y lo cierto es que cuando llegan allá, ya han surtido un proceso que lo normal, lo común, es que al contrario de lo que todos piensan, el tiempo pasa y cuando ya les digo que se salgan, me piden quedarse más tiempo. Entonces, la preparación previa funciona bastante bien. ¿Qué tiene de diferente la respiración en el método Wim Hof? O sea, porque hablabas de la respiración funcional y la respiración del método Wim Hof. ¿Qué tiene de especial? Bueno, supongo que dará para bastante esta conversación. Pero, ¿qué caracteriza a su método de respiración? Sí, esto nos da para un ratito. Sí, ¿no? Pero resumido, cuando uno habla de respiración funcional, estamos hablando de respiración con cuatro características. Que sea nasal, lenta, suave y profunda. La respiración del método Wim Hof es lo contrario. Es una respiración que yo no categorizaría como funcional, porque es una que usualmente haces por la boca, haces barriga y pecho, haces bastante rápido. Es todo lo contrario de lo que sería respirar, entre comillas, bien. Sin embargo, así como el estrés agudo no es malo, esto también es una intervención y ya está. Pero no es como respiras en el día a día. Sin embargo, hay gente que ha normalizado el patrón de respiración por la boca o en el pecho, o rápido. Entonces, ahí ya entramos a un campo de respiración disfuncional. Entonces, la respiración de Wim Hof no es funcional, pero insisto, es en un momento específico, es guiado y ya, sales de ahí. Vale. Y específicamente es para facilitar el aguantar el estar en el hielo. Pues más que aguantar, porque igual no es un tema de aguante y cuánto tiempo aguanto en el hielo, es una respiración que te lleva a un estado físico que te prepara para entrar en el hielo. El nivel de adrenalina en el cuerpo sube impresionante cuando haces esta respiración. Eso te prepara para estar en el hielo. Cuando haces una respiración profunda del método Wim Hof, también activas tu sistema endocannabinoide. Es decir, secretas cannabinoides endógenos y opioides endógenos. Con lo cual es un analgésico natural que hace que casi que ni sientas el hielo tanto como lo sentirías si entras sin haber hecho la respiración. Y por último, te lleva a un nivel de conexión con tu cuerpo mucho más alto. De modo que si entras al hielo, puedes relajarlo más, conectarte más con él. Entonces, se hace mucho más fácil. ¿Y cuántas veces tienes que practicar el meterte el hielo a la semana, por ejemplo? Tantas como quieras. O sea, podrías hacerlo todos los días. Sí, sí, sí. Yo lo hacía todos los días. En ese momento no lo estoy haciendo todos los días en el hielo porque te digo, el agua fría de Madrid es más que suficiente. Es impresionante. Pero en el verano tenía un congelador en casa y todos los días. ¿Y para anotar los beneficios tienes que hacerlo todos los días? ¿O hay también alguna recomendación de decir no, con tres días a la semana podrías empezar a anotar los beneficios? Tal cual. Tres días a la semana es suficiente. Fíjate. Incluso beneficios de más corto plazo tú los sientes inmediatamente. El mismo día. El mismo día. Pero ya como un tema de beneficios mentales, de empezar a normalizar lo que el cuerpo percibía como estrés, es algo que se va acondicionando. El cuerpo va generando esas adaptaciones. Entonces sí, con que lo hagas día por medio, está bien. Has contado hace nada que la gente que lo prueba la primera vez quiere más de dos minutos en el hielo, ¿no? Sí. ¿Nos podrías contar o te acuerdas de la primera vez que te metiste en el hielo? Uf, claro. Lo tengo muy presente. Yo iba a esta experiencia un poco abordándola desde el ego. Yo vi un documental de Wim Hof donde él tiene... Wim es una persona que tiene 26 récords del mundo en diferentes cosas. Muchos de esos relacionados con el frío. Entonces yo cuando vi este documental empecé como que quiero probarlo, pero desde ahí. Si él duró tres horas y algo en el hielo, pues quiero ver yo cuánto puedo. ¿Sabes? Como desde ese espacio mental. Como un reto. Totalmente como un reto. Y pensándolo desde ahí, de hecho. El reto del frío. Cuando llegué tenía toda la ansiedad derivada de la anticipación al reto que ya yo sabía que iba a ser difícil, ¿cierto? Porque lo había etiquetado como es un reto. Cuando llegué allá, después de haber hecho el taller y después de haber tenido toda la instrucción, en el momento en que estuve frente al hielo, había cambiado el chip, pero pues no deja de ser amenazante. Tú estás frente a una bañera llena de hielo y agua que es completamente, o sea, da susto. Pero lo cierto es que cuando entré ya con esa mentalidad diferente, la experiencia vivida fue muy distinta y lo disfruté cada segundo. Fue impresionante. Yo no era de frío, ¿eh? O sea, yo soy colombiano y el frío para mí no. Pero desde eso, la verdad es que lo disfruto bastante. ¿Y en los cursos, a quiénes has visto que les aporta más? ¿Tienes ya como un radar de decir esta persona lo va a disfrutar? Sí. ¿Este que viene muy así, luego no? Sí. ¿Tienes ya desde el principio un poco esa habilidad de decir quién va a sacar más de ese baño? Sí, totalmente. Hay gente que viene con mucha curiosidad y se les nota la apertura y son los que más lo gozan. La apertura en cuanto a vivir la experiencia sin ningún tipo de prejuicio, la apertura en cuanto a meterse allí con mentalidad de principiante y ver cómo responde su cuerpo y cómo lo sienten, llegan más desde la curiosidad. Lo disfrutan montones. Hay gente que llega más desde el ego, precisamente, y desde un espacio de yo todo lo puedo y esto va a ser muy fácil para mí. Y ahí es donde el hielo te muestra como mejor cálmate. Y el hielo, a esos es a los que más duro les da. Y tú los ves luchando, tú los ves peleando en el hielo. Como te estaba contando antes, trabajamos bastante con empresas, hacemos esto mucho con las empresas y empieza a haber unos perfiles diferentes, ¿no? A nivel corporativo, a nivel de junta directiva, de comités directivos, como hay ciertos perfiles que son mucho más racionales y llegan más desde ese espacio mental, desde la cabeza y a esos es a los que más duro les da. Pero por esa razón. Porque no se permiten soltar y sencillamente vivir como venga. Sino que desde ya creen que va a ser fácil para ellos porque para ellos todo es fácil. A veces no tanto. Tendremos que comentarlo para poder hacerlo en la empresa. Es que lo bonito de hacerlo con las empresas es eso, porque es una enseñanza que te deja impresionante. Para mí el hielo en las empresas es un igualador. Porque no importa si se para frente al hielo, el becario o el CEO, el miedo es el mismo. Es un igualador total. Ahí no existe rangos ni jerarquías ni nada. Y cuando tú estás ahí y sales ya, lo haces, sabes lo que viviste, con lo cual apoyas plenamente al que sigue. Lo apoyas con total, pues con todo. Porque sabes en lo que está. También entonces es una herramienta de unión, ¿no? Totalmente. Parece una tontería, pero porque tampoco estás haciendo nada, no sé, una hazaña. Pero supongo que como es un reto y te sientes muy vulnerable en ese momento, de unir también bastante. Totalmente. El foco que le solemos dar es ese. Cohesión. Cohesión. Porque te une en el grupo como pocas cosas. O sea, yo he probado muchas técnicas con equipos y nada tan poderoso como esto. Conecta totalmente. Al final es como la primera vez de todos. Porque normalmente nadie ha hecho este método. Entonces, nos apoyamos unos a otros, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo común es que la gente también llegue con cierta miedo. Entonces, cuando lo logran hacer porque siempre lo hacen, salen del otro lado victoriosos como equipo. A tope. Como equipo. Entonces, la conexión que se genera en ese estado es impresionante. Bueno, Felipe, hasta aquí la entrevista, pero antes de terminar vamos a una sección que se llama Final Round. Ok. Que, bueno, son preguntas cortitas que tienes que contestar sin pensar mucho. Ok. Vale. Fenomenal, pues arrancamos. Final Round. ¿Entrenar a primera hora de la mañana o última del día? Primera hora de la mañana. ¿Películas o series? Películas. ¿Café o té? Café. ¿Tortilla de patata con cebolla o sin cebolla? Con cebolla. ¿Leer o escuchar música? Leer. ¿Mar? Qué difícil esa. Ya, ¿eh? Pero leer. ¿Mar o montaña? Mar. Ataco yo. ¿Cómo te gusta pasar tu tiempo libre? Deporte. El lema o frase por el que intentas guiar tu vida. Confía, confía, confía. Si fueras un calcetín, preferirías siempre estar emparejado o ser de los que están por ahí sueltos. Uf. Emparejado. ¿Cómo sería tu día perfecto? Bueno, me despierto muy temprano. Al amanecer, escribo, leo, hielo, deporte y naturaleza el resto del día y más libros. ¿Qué es lo que más temes? Lo que más temo, qué buena pregunta. El hielo. El hielo a ratos. De pronto diría no exprimir la vida. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Si es que se puede llamar trabajo. Sí, totalmente. Todo. La gratificación que me genera trabajar con gente y ver procesos de cambio y guiar procesos de cambio. Qué importante. Sí, la verdad que sí. Tener esa suerte. Sí. Mil gracias por estar aquí en Conectados. Ha sido un placer. El placer es mío. Muchísimas gracias. Y nada, a todos los que nos estáis viendo desde YouTube, un saludo. También a todos los que nos escucháis desde iVoox o desde Spotty y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Adiós. Gracias. Y hasta aquí el episodio de Conectados. Si no quieres que te lo cuenten, suscríbete a nuestro podcast en iVoox y Spotify.